Música Nuestra policía nacional es que informa que en el día de ayer recuperaron un vehículo marca Kia de color blanco el cual fue dejado abandonado en la bienvenida esquina Fran Grullón por individuos hasta el momento sin identificar logrando estos recuperar una máquina tragamonedas y como también una pata de cabra Nuestra policía nacional está investigando y están tras la búsqueda para identificar a estos individuos que en el día de ayer dejaron dicho vehículo abandonado para ser apresados y someterlos a la acción de la justicia Música